y vamos después que comience la banda yo voy a ver aquí es el centro, esta puerta acá ah que bruto mejor ven? si, aquí de cama ya ve por qué va? ajá, ajá pero por qué? que bruto somos gran hueco y la sombra hola tía llane mire que bruto somos mire una gran puerta a quienes mire la niña mire la niña quítate papi jajaja que comienza para que comience falta el instructor va a bailar ayuda allá viene no ahí los está organizando ah faltaba más instrumento no está yo lo vi que iba para allá más instrumento allá viene bueno bueno siempre siempre hay y chiquimán que se estaba siempre yo creo que voy a pedir al sitio a la es cierto yo pensé que le iba a venir le dijo yo estaba de acuerdo pero vio que ni la abrazó para la cámara imagina que una amiga no la saludó ni nadie pero porque estaba en la cámara obvio ya fue a perder con ella no 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 sí que para las mujeres en agua y no bruto comienza lo bueno después de varios años con la pandemia cantenla ¡Volverá! ¡Eso puede renacer! ¡Mirad! 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 ¡Atan los de la otra banda! ¡Mirad! 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 ¡Ahí viene la otra! ¡Mirad! pero no la paz y a veces y sólo por eso me no tenía que por estudio ni nada cree que nada como instructor a una escuela de vuelta vieja las alumnas son las instructoras normalmente pero es que todos tenemos El que sabe de matas, de matas de matas de matas. Mil respeto para las muchachas que están tocando las trompetas. ¡Qué broma! Mirá el gran trombo que tiene. Este es el tenero. Mira el zapato, los zapatos lanzan aquí. Mira el zapato blanco del diablo y los zapatos blancos de ellos. Mira el zapato blanco del diablo. Mira el zapato blanco. Mándeme experimentado de allí de la casa. Mira. Vamos. Que lo mande experimentado de allí de la casa. Nunca los ha lavado. Nunca los ha lavado. Y el chelito. Y el chelito. La bala tuya es también yo así. Y acá ya para machar lo que vos. En el lugar se lo lleva Guatemala. Tú de Chiquimama. Ah, no, 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 no. No, no, no. Es cierto. Yeahhh. 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 ¡Yay! ¡Yay! Ah, no, ya no. Mira el niño, mira el niño. ¡Ay, el niño! ¡Ugdesi musical! ¡Ugh! Bueno, amigo, vamos a hablar. ¡Aplausos, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajúete que va aquí oye! ¡Ajúete que va aquí oye! ¡Ajúete que va aquí! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama? No es sexo, es más grande Es trombolón y tú dice si dice ¡Suscríbete! 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 ¡Armón, cómo es el ejemplo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dos líneas! ¡Dos líneas! ¡Dos líneas! ni siquiera un minuto con las líneas 4k que más se puede esperar así mira pero no está tan más chiqui más chiqui más pero prácticamente estuvo porque ya los rebasaba pero por qué la ambulancia lo vamos 43 minutos tarde pero no importa lo importante es llegar chiqui más y ahí lleva las medallas más de tres horas el otro año le damos una granada bueno chiqui más felicidades entonces es que este chiqui más nunca viene pero pero lo que pasa es que no teníamos pensamos que iba a quedar allá medio camino fíjate pero llegó y eso es lo importante un número no es el de chiqui más si yo vi el 1 y el 6 y el 9 dije yo el 169 chiqui más le va al hospital es que pensé que 169 a él también pasó una ambulancia pero lo sacaron rápido del hospital lo sacaron rápido del hospital le dio ray la ambulancia yo vi que arrastrando lo traí y además que chiqui más nunca dijo que iba a ganar primer lugar el dio yo voy por la medalla dijo yo voy a superar las dos horas y la superó si oiga no más no creo que iba aquí es de que abajo del puñero es de ahorita me pongo cobre yo por allá y vuelvo a pasar ya está registrado por código ya no ya está registrado hasta manchado está allá mira ve ahí está manchado lo que pudiera ser mira uno lo que está casi llegando del arrancado bueno chiqui más felicidades entonces se merece un gran aplauso este chiquitín y un beso le merece pero como no le gustan hasta un beso le merece uno pero como no le gustan tú y yo sí ah por la amiguita Alejandra le deja el beso no no se deja la amiguita que acaba de llegar ahí es tóxica mira ya está ah ahorita activa chiqui más después de que nos fuimos vi que estaba bien cariñoso con ella chiqui más es de Sansonate pero yo lo sentí como que le de una gran ignorada y lo chistoso que ella me dijo porque él me llamó supuestamente quería andar con ella y es de San Julián de San Julián es un gran tóxico chiqui man pero que le ignoro tanto muchísima merecía más y había venido por los techos no nosotros no hablo nada no que no nos dio nada ni siquiera se acercó a ella era así y bueno a las 7 y hasta la tarde así que tenemos que ir debole ya debole